La verdad es que fuimos un pato ingenuos por pensar que deberíamos cambiar el mundo Nos llevamos palos y decepciones, pocas alegrías y algún triunfo Los años van pasando mientras la gente va y viene y muy pocos se quedan Aún así merece la pena seguir buscando los problemas Un día ante el espejo, tantos recuerdos, tantas cosas por hacer Y yo en poco tiempo no me arrepiento, no me arrepiento Saben el lugar justo del combate, no me arrepiento Me equivoqué con una gente, tomando a los amigos por enemigos Al menos yo siempre fui de frente, que es más de lo que muchos hicieron conmigo Aunque tú abandones los problemas y aquí nadie es imprescindible Si vienes a ayudarnos, bienvenida, prepárate a vivir una vida entretenida Un día ante el espejo, tantos recuerdos Tantas cosas por hacer y tan poco tiempo No me arrepiento, no me arrepiento Estaba en el lugar justo del combate, no me arrepiento No me arrepiento Cuántos valorados por mi mal carácter, cuántas paranoias que me han amargado Con el paso de los años, algo he aprendido, algo he madurado Y un día ante el espejo, tantos recuerdos Tantas cosas por hacer y tan poco tiempo No me arrepiento, no me arrepiento Estaba en el lugar justo del combate, no me arrepiento No me arrepiento No me arrepiento, no No me arrepiento